Es un gusto para mí tener aquí en Ideas de Negocios, en este espacio informativo, en este canal digital especializado en empresas y negocios. Bueno, hoy tenemos una entrevista importante para ustedes. Me acompaña Cristina Soto, directora general de Goncha México, que nos va a hablar quién es esta empresa, qué es lo que está haciendo, de qué se trata, que nos cuente un poco de ser posible, si les parece bien, bueno, pues de qué se trata todo este tema. ¿Les parece bien? ¿Cómo estamos, Cristina? ¿Me escuchas? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por el espacio. Te escucho bien. Muy bien, pues, Cristina, bienvenida a Ideas de Negocios. Me gustaría que nos platicaras un poco quién es Goncha, llega a México y estaban. Platícame un poco el contexto y su historia, por favor. Mira, Goncha es una empresa, bueno, una tienda de bubble tea, o sea, preparamos, la verdad, el mejor bubble tea. No sé si tú lo hayas probado anteriormente, o cualquier tipo de bubble tea. No, ¿qué crees? No lo he probado. ¿No? Ajá. ¿De lo que te has perdido? Me he perdido. De entrada, el bubble tea empieza en los ochentas, o sea, tampoco es tan nuevo, solo que no había llegado a México como tal y nuestra marca es original taiwanesa. Es un deleite los sabores que tenemos y lo divertido del bubble tea es justo que puedas tomarte tus bebidas con tapioca. Entonces, los sorbos que le das a la bebida con popote, pues salen así como que las sorpresitas de la tapioca. Entonces, de entrada, pues ese es nuestro producto estrella y los 50 diferentes sabores. Entonces, como te comentaba, empieza el bubble tea en Taiwán y Goncha es una de las marcas más importantes en el mundo y la más importante en México, justo porque no hay otro como nosotros. Es una experiencia el ir con nosotros y no ir por una taza de té normal, sino que un bubble tea. También tenemos infusiones, tenemos sabores distintos, macha, taro, chocolate, que esos ya son en polvos, pero lo que nos atrae más es justo que tenemos infusiones de verdad, o sea, té negro, verde, oolong, el grey y con cambios diferentes y con personalizado a tu gusto, con azúcar, el hielo y los diferentes toppings que tenemos. Entonces, empezamos aquí en el 2019 en México, llegamos en el 2019 y ahorita tenemos seis tiendas abiertas y con un plan de abrir un total de 100 en los próximos cinco años. 100 tiendas en los próximos cinco años, pues está muy interesante. Déjame terminar de apuntar aquí mis notas. A ver, Cristina Soto, ¿qué les parece a ustedes, amigos, que nos está viendo esta empresa? ¿Ustedes conocen este tipo de té? ¿Ustedes conocen? Yo la verdad es que estoy aprendiendo ahora justo varios términos y hacia allá quiero ir. Sí, Cristina, entonces déjame nada más corroborar. Número uno, son una empresa taiwanesa, ¿es correcto? Es una franquicia taiwanesa. La empresa es mexicana la que adquiere la franquicia maestra. Tenemos la franquicia maestra para todo México, o sea, de punta a punta. Y nuestro plan es tener este crecimiento y dar una oportunidad a la gente que quiere invertir en algo más que café. O sea, el café está estancado y el té no. Nuestras tiendas en pandemia tienen un crecimiento de un 10 a un 30 por ciento. Y fuera de pandemia también, o sea, es un crecimiento normal de ingresos, exacto, con pandemia. O sea que hay una tendencia clara, sí, y hacia allá quiero ir sobre su participación, sobre el valor del mercado del té, cómo están los participantes y ya detalles más financieros. Pero primero me quiero que me quede claro quiénes son ustedes. Entonces ya me dices, son una empresa mexicana que tienen la franquicia maestra de Goncha. Y me dices que esta marca es la más importante a nivel global en el mercado del té, ¿se puede mencionar así? En el mercado del bubble tea. O sea, estamos en otro concepto. De hecho, tristemente en México no he podido encontrar datos de la industria del bubble tea como un segmento. Y en el mundo sí. O sea, a nivel mundial, esto es un mercado de casi dos billones de dólares en el mundo. Y con poca competencia, con algo como nosotros, porque nuestro objetivo la verdad es ser el Starbucks del té. O sea, que en el momento que tú quieras un té, un bubble tea, que vayas con nosotros y que viva la experiencia. El pedir tu té en nuestras tiendas, pues tiene su valor y lo personalizado y de diferentes sabores. Y si lo pides en línea, también lo puedes hacer en línea. Pero siempre queremos decir que te recibimos con los brazos abiertos en nuestras tiendas. Ustedes son nuestros invitados y este es el servicio que queremos ofrecerles a los clientes y también a posibles franquiciatarios. Interesante. La verdad es que me llama la atención todo este tema. Y a ver, quiero preguntarles en la audiencia. Ustedes sí conocían este término, este concepto, el bubble tea. Nos dice Diana Villegas de Estafeta. ¿En dónde se encuentran? Quiero probar dónde están. Gracias Gloria Gómez, Michelle, Marta, Claudia, María de Los Ángeles, Mariela, V Estudio de Comunicación, por estar aquí presentes y saludar a nuestra invitada. Les pregunto de nuevo, ¿conocían o no el bubble tea? Pónganme si lo conocía o no lo conocía. Y ya nos explicaba un poco, Cristina, y perdón que sea repetitivo, Cristina, pero para comprender bien. Entonces, este concepto del bubble tea, nos dices, es un té que se toma con popote y ahí mismo te salen las sorpresas. Pequeñas burbujas de diferentes sabores. Bueno, nos dices de tapioca. Explícame si es posible el concepto en general, ¿no? O si es este. Sí, esa es como que la base, pero con nosotros la verdad es que cada, inclusive hay gente que no quiere probar la tapioca, o sea, yo conozco gente que dicen, es que no me puedo acostumbrar a la sensación. Bueno, pues de entrada nuestros tés son deliciosos, ahorita hay una tendencia muy fuerte por el taro, el taro es una raíz tailandesa que es dulcecita y yo no soy tan dulce, o sea, a mí no me gustan las cosas tan dulces o tan empalagosas, entonces a mí un taro me puede llegar a matar de lo rico el de nosotros. Y si voy a otros lugares, no porque sea la marca, pero es empalagoso, te atascas del mismo trago y lo dejas a la mitad, entonces ese es nomás un ejemplo de otros sabores que si no quieres el té de infusión, pues puedes pedir un taro. Y nuestros toppings, aparte de la tapioca, también tenemos tapioca de sabores, tenemos un coco jelly que sabe como a piñita y tenemos una joya de una serie creativa, las series creativas son frutales, entonces se llama maracoco, es maracuyá, té verde, coco jelly y tapioca. Tenemos dos toppings ahí, entonces la gente se ha hecho así como que, ay bueno, es que yo no soy muy de leche, muy de té solos, entonces hay para todos, hasta café. Le puedo invitar perfectamente un café con milk foam. Y ahorita estamos ubicados nomás para comentarle a tu audiencia que nos estaba preguntando. En Ciudad de México tenemos una tienda abierta en estos momentos en La Condesa, en Sonora y Ámsterdam. Estamos por abrir el próximo mes otra en Prado Norte y traemos más en Puerta, adicionales a las que ya están abiertas en Guadalajara y próximamente Cancún, Puerto Vallarta, Manzanillo y otras zonas como Culiacán, que esas son las últimas premisas que tenemos. No hombre, qué gusto que aparte estén una empresa como ustedes estén invirtiendo, me decías 100 tiendas para los próximos 5 años, o sea, pese a la pandemia están incrementando de 10 a 30% los ingresos de esta empresa, de esta marca Goncha aquí en México. Y se mantiene el plan de crecer a 100 tiendas en 5 años, ¿qué inversión, cuántos empleos, Cristina? Bueno, en general, una tienda hay una inversión, la mínima es de 1.300.000 y así nos podemos ir a 3 o hasta 5, o sea, si es un local así como que muy grande y hay veces que no tenemos como que muchos datos de otras marcas y decimos, sabes, es que yo quiero poner un Starbucks, pues sí, un Starbucks de entrada ni siquiera está la licencia. Y dos, pues un Starbucks promedio de una esquinita te puede salir cerca de 5 millones. Con nosotros esos son los modelos, tenemos modelo desde kiosco, isla, locales, tal vez el local de dos pisos. Y los empleos por cada ubicación están entre 6 a 10 personas que están trabajando ahí. Entonces estamos generando empleos en algo que nos gusta y la verdad a ellos también les decimos partners y nuestros partners la verdad han sido pues muy agradecidos también de la marca y les vamos a probar constantemente nuestros productos. Entonces, si te dejas asesorar el día que nos puedas visitar, si te dejas asesorar por alguno de ellos, te podemos encontrar tu bebida perfecta. Excelente, fíjate que nos dicen en la audiencia, Tania Barrera, que su esposo ama el taro, tendremos que ir, dice Marta Claudia, dice que no conocía. Yo en lo particular, Cristina, te podría decir, creo que gran parte de mi percepción, lo que me queda, es que hay desconocimiento de esta industria del té, de cómo son los diferentes productos, cómo se toma. Creo que ha habido ya una cultura en crecimiento del café, que como tú dices, podría considerarse que se estancó. Pero sí creo que, como nos dice Diana Villegas, no lo conocía, Alma Flores dice que sí lo conocía, la tapioca es riquísima. Nos dice Diana Villegas que sí, pero ya no supe de qué. Sí lo han probado, Alma Flores, en Estados Unidos. Qué interesante que me digan esto. ¿Cuánto sale? O sea, me atrae este crecimiento de 10 a 30% en ingresos. ¿Cuánto sale una franquicia? ¿Cuánto es la inversión inicial? Bueno, si es esta de un millón o cinco millones, pero ¿qué es necesario para abrir una franquicia de ustedes, Cristina? Mira, con nosotros, pues la verdad es que sí. De entrada, la pasión de la marca, o sea, el hecho de que digamos, tal vez quiero invertir, que vayan a unas de nuestras tiendas o inclusive virtualmente en YouTube pueden encontrar algunos de nuestros videos. Entonces, es la pasión por dar ese servicio. O sea, encontramos ahorita franquiciatarios que tienen la misma pasión como nosotros. Obvio, pues si se necesita la inversión, de pasión no podemos vivir. Si se necesita la inversión, disponibilidad de algo de tiempo o inclusive de alguien de confianza que pueda ayudarlos a levantar la marca de un inicio. Nosotros les damos la capacitación que requieren los productos, porque imagínate, aquí no puedes conseguir nuestros tés. Nuestros tés son taiwaneses, entonces nosotros les damos eso completo, ¿no? De que nomás con nosotros puedes conseguir ese sabor del taro delicioso y los tés. Entonces, pues básicamente, sí nos gustaría, obvio, que tuvieran un poquito de experiencia en el lado de la comida, algún restaurante o algo relacionado, estaría perfecto. Pero no está excluido A. Entonces, nos pueden contactar por nuestra página de internet, www.goncha.com.mx, perdón, .mx, sorry. Diagonal franquicias, y ahí están los datos principales, el formulario que se requiere. Ese es el paso número uno. Un formulario, les damos los datos y pues empezamos su proceso. Qué bien, pues, amigos, estamos platicando con Cristina Soto, directora general de Goncha en México. Y, bueno, yo me gustaría terminar esta entrevista, estimada Cristina, con tus recomendaciones, consejos. Sobre todo, número uno, para aquellos que vamos, vayamos a Goncha, que queramos probar alguno de los tés, ayúdanos o cómo nos puedes orientar a un panorama general de cómo elegir un té, qué tipos de té hay o cómo está clasificado. Por favor, dinos un poco, como ya nos diste un poco de luz, pero si me lo puedes clarificar más para quienes nos gustan dulces, para quienes no tanto, cómo está dividido al final. Mira, de entrada es escoger tu bebida. Tenemos diferentes series, les decimos series. Hay la serie, pues, las frutales, hay smoothies, hay smoothies sin leche, los milk teas, que son como en las rocas, la infusión sola, y vamos sacando constantemente diferentes, o sea, como que nuevas series, series de temporada. Estamos sacando nuevas ahorita para febrero, entonces también ahí se pueden enterar de las nuevas series en nuestras redes de Goncha MX. Y yo te diría, primero, escoge tu sabor, o sea, que te gustaría probar en estas divisiones que tenemos, y luego tú decides el nivel de azúcar, o sea, sin azúcar. Hay bebidas que ya están un poquito dulcitas y ya no le tienes que poner más, pero ahí, en las tiendas te ayudamos, también lo pueden pedir a domicilio en Rappi, o en nuestro bot que está en Facebook, que ese es un punto que nos ha ayudado también al crecimiento, que la gente lo puede pedir, pues, nomás con un clic del dedo por Facebook. Y ya que escoges tu bebida y escoges el tamaño, si lo quieres también caliente o frío, el nivel de hielo y los toppings. Tenemos de seis a ocho diferentes toppings disponibles. Hay desde una tapioca de fresa, los diferentes que puedas escoger, y así lo complementas más a tus gustos. Muy bien, pues, Cristina Soto, gracias por estar aquí en Ideas de Negocios, gracias por tu tiempo.